Música ¡Aplausos! 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 Ahí va queriendo. ¡Eso! ¡Aplausos! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Diariero por la mañana, ilustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla. Que la vida por el centro me pone la sacadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetar por la orilla. ¡Aplausos! 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 Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y disculpen en diablo en cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Santa Mediablo en cualquier lugar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!